¡Au! Existen muchas dudas que tenemos los ciudadanos ya ha pasado el proceso electoral y que esto no tiene nada que ver con preferencias de quién ganó y quién no ganó. Son dudas que le surgen a cualquier ciudadano, inclusive muchos aquellos que ni siquiera tuvieron interés de ir a participar. Pero son dudas que le surgen y que vamos a tratar de dejarlas despejadas completamente. Una duda que yo tengo concretamente, Martín, van a surgir más, Denise, en el momento que quieras participar. Yo tengo una duda que te quiero, bueno, es una pregunta ante una duda que te quiero hacer. Es muy posible que el Partido del Trabajo pueda perder el registro. Ahorita ya en números, en teoría ya lo perdió porque no logró el 3%. Lo van a impugnar ante el tribunal para que pueda haber algún recurso legal y que esto le permita alcanzar ese 3%. Bueno, una pregunta, Martín. ¿Cómo está la ley? Porque a mí me llama mucho la atención que un partido a nivel nacional va a desaparecer, pero lamentablemente, en el caso concreto de San Luis Potosí, o como va a suceder en otros estados, no es caso concreto de San Luis, pueden adquirir diputaciones plurinominales y las puedan ocupar estatalmente. ¿Cómo está esto, Martín? Sí, mira, esto ocurre con los partidos que son nacionales, porque ellos ante quien se tienen que registrar es ante el INE. Y ya con su registro ante el INE vienen y nos piden una inscripción. Los partidos nacionales, estrictamente hablando, no están registrados ante los OPLES, solamente están inscritos, porque es uno de sus derechos, siendo partido nacional, participar en las elecciones locales, pero no debe cumplir requisitos de registro, sino solo de inscripción. Ahora, cuando pierde el registro nacional, que es el caso, en el caso del PT, que todo indica que así va a ser, aunque todavía falta ver los recursos que ellos interpongan, la ley local establece que ese partido, si pierde el registro, puede convertirse en partido local si es que obtuvo el 3% en alguna de las últimas elecciones en las que participó. Pero también la ley, en su artículo 201, si mal no recuerdo, o el 203, ahorita lo puedo checar para no dejar esto en la ambigüedad, sí señala algunas características. ¿Por qué? Porque debió de haber participado no en coalición o no en alianza y debió haber tenido candidatos propios en por lo menos la mitad de los municipios y la mitad de los distritos. Entonces, creo que está complicado que el PT pueda solicitar el registro como partido local porque no cumple con esa hipótesis del artículo 203. Hay un artículo, el 205, que establece que con independencia de la pérdida del registro se le deben de respetar los triunfos que haya tenido en la elección anterior, pero hay algunos analistas que consideran que una plurinominal no es estrictamente hablando un triunfo, sino que es un derecho del partido y que por lo tanto el partido tendría que perder el derecho. Pero hay otra opinión que señala que la votación plurinominal no es distinta de la votación de mayoría. Espero no complicar mucho con estos barroquismos, pero si tú recuerdas, Lupillo-Denís, o Denís-Lupillo, perdón, las normas de urbanidad, no hay una votación diferenciada para la votación de mayoría y para la votación de RP. De hecho, tú votas en una sola boleta y al momento de votar en esa boleta al mismo tiempo estás votando por la de RP. Entonces, hay también una interpretación de que el RP de asignación, dado que es resultado de un acto único a través de un solo acto de elección y no de dos distintos, debe de considerársele un triunfo. Entonces, digamos que tenemos las dos hipótesis. Hay quienes consideran que la diputación plurinominal es más bien un derecho de un partido y en ese sentido la ley sí es clara que se pierden los derechos y las prerrogativas. Pero también esa otra hipótesis que no es descabellada es que no hay dos boletas. Es decir, tú no votas por mayoría y por RP. Si hubiera dos boletas, entonces sí podrías decir. Pero entonces, digamos, lo que sí es un hecho real es que si pierdes el registro a nivel nacional, pierdes la inscripción y al perder la inscripción y no constituirte en un partido político local, sí dejarías de recibir el financiamiento público estatal. Cosa contraria que va a ocurrir sin duda con el PES, por ejemplo. El PES mantiene su registro a nivel nacional pero no va a poder obtener financiamiento público porque no llegó al 3%. Entonces, no va a tener financiamiento público del Estado. El Partido Humanista va a desaparecer del todo y Morena, que es el otro caso de un partido nacional, además de que obtuvo sobradamente el 3% a nivel nacional, también obtuvo con un 3.99, casi el 4% a nivel local y por lo tanto ese partido sí va a tener financiamiento estatal. Entonces, el universo, como puedes ver, es múltiple. Mira, ir a los partidos políticos es inútil. De hecho, los partidos políticos tienen la obligación de hacer pública esta información y no solo por la más reciente reforma de transparencia, sino desde antes. Desde antes y no lo publican. Y no lo publican. Yo presido la Comisión de Fiscalización del CEPAC y al llegar me di cuenta de que ahí había un retraso, no en la fiscalización, porque hay que decir que sí se ha hecho la fiscalización, pero sí había un retraso enorme en la sanción a las conductas. De hecho, no había sanción a las conductas desde el 2011. Es decir, se hacían los dictámenes, se encontraban... Deficiencias. Irregularidades, pero luego no venía la segunda parte que era la sanción. En esos dictámenes, en algunas ocasiones, se les pedía que devolvieran, que hicieran reembolsos y algunos, bueno, por lo general hacían reembolsos porque los reembolsos te los cobras, simplemente les dejas de dar el dinero y te lo cobras, pero no se sancionaba la conducta, lo cual es grave. Nosotros presentamos, iniciamos procesos oficiosos de sancionadores y nos los echó abajo el tribunal. Hace unas cuantas semanas. Y claro, nos las echó abajo porque había quedado durante mucho tiempo sin actuación judicial el asunto. Es decir, habían transcurrido prácticamente tres años sin que el anterior CEPAC hubiera hecho las cosas. Entonces nos dijeron que ya eso estaba obsoleto, que había caducado, bla, bla, bla. Pero bueno, eso es otro asunto. Bueno, yo me, de hecho, ahorita, mira, llegamos y tuvimos que entrarle al proceso electoral. Era lo que urgía. Era ya urgente. Era lo que urgía. Nosotros todavía vamos a tener, todavía hemos tenido la fiscalización de los partidos hasta el 2014 porque no hay que olvidar también que la reforma electoral, ahora, quien va a fiscalizar a los partidos inclusive en sus gastos ordinarios es el INE. Sí, ya no va a ser local. Ya no es local. Nosotros ya nada más vamos a fiscalizar a las agrupaciones políticas estatales. Mi compromiso como presidente de la Comisión de Fiscalización no es solamente que vamos a dar a conocer la fiscalización que estamos haciendo, sino que también lo vamos a hacer de una manera amigable en donde demos información socialmente útil. Eso es lo que una autoridad debe hacer. La mayoría de las veces las autoridades dicen pues ahí está la información y te dan un bócalo de 200 mil hojas y es inútil. Y te meten a ti en un brete. ¿Qué te voy a contar yo a ti de eso? ¿O qué me voy a contar a mí mismo de eso que he sido también un activista en el tema de la transparencia? La autoridad tiene la obligación de presentar información socialmente útil y digerible y amigable además también con accesibilidad amigable y lo vamos a hacer. Perfecto. Pero créeme no más Lupillo, Denise, bueno yo estoy mis normas urbanas para decir que no son las mejores. Lo vamos a hacer pero la verdad es que estos escasos siete meses que llevo ahí en el cargo pues realmente nos fuimos más de lleno al proceso electoral sin descuidar la fiscalización te lo debo decir y ahora a partir de ahora estamos precisamente trabajando porque ahorita están corriendo los tiempos todavía en los que los partidos están presentando sus informes. Bueno, está corriendo el tiempo para las observaciones, todavía tenemos que hacer algunas compulsas, de hecho vamos a hacer una auditoría en físico, o sea decir, vamos a ir a los partidos políticos a que nos muestren porque una cosa es lo que te digan en papel. Exactamente, vamos a ir a que nos muestren cuáles son sus activos pero sin embargo hay que estar abiertos al escrutinio público, yo me comprometo a siempre estar sujeto al escrutinio público, las veces que me invites Lupillo sabes que voy a estar aquí como siempre lo he hecho y a dar razón de las cosas porque pues al CEPAC lo paga la ciudadanía. Perfecto, pues agradezco mucho Martín Faz Mora, integrante del CEPAC y que bueno, pues más claro ni el agua, en los hechos.